sometida a un estricto sistema de evaluación del desempeño gubernamental. Destaco a ustedes algunas de estas acciones y los principales resultados obtenidos a tres meses de haber iniciado el gobierno. Creamos la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, la cual tiene como objetivo diseñar, ejecutar e implementar políticas públicas dirigidas a prevenir y promover una cultura de transversalidad para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.